El estudio que hicimos en FEDESARROYO sobre la financiación de la educación superior otorgada por el ICTEX miró varios temas. Yo diría que los principales resultados del estudio son los siguientes. Uno, la cobertura del ICTEX ha aumentado de manera importante. Mientras en el año 2000 solo 15% de los estudiantes que salían del colegio podían acceder a un crédito del ICTEX, ese porcentaje es hoy cercano a 22-23%. Eso es un logro bastante importante. Sin embargo, cuando uno lo compara con otros países desarrollados y países más parecidos a Colombia, uno observa que esa cobertura es todavía muy baja. En muchos países desarrollados la cobertura de créditos del gobierno supera 80-90%, en países como Chile está alrededor del 50%. Entonces, si bien ha habido un aumento en la cobertura, pues todavía, digamos, hay camino por recorrer. Lo segundo que encontramos es una alta dependencia del ICTEX de los recursos del presupuesto nacional para otorgar los créditos a los muchachos. ¿Por qué es esto? El ICTEX funciona como un sistema pay-as-you-go, o sea, financia nuevos estudiantes con lo que van pagando antiguos estudiantes sobre sus créditos. Sin embargo, en el 2012, una ley por iniciativa del Congreso de la República determinó que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tendrían, el ICTEX solo les podría cobrar una tasa de interés de máximo la inflación, es decir, una tasa de interés de cero. Para compensar, digamos, sobre los efectos en las finanzas del ICTEX, el gobierno pondría unos recursos adicionales del presupuesto. Eso hace que hoy en día más o menos 40% de los recursos del ICTEX provengan del presupuesto. Y, digamos, eso lo que muestra es que puede haber limitaciones hacia adelante porque las finanzas públicas no están en su mejor momento y es probable que hacia adelante el gobierno no pueda ampliar esos recursos que tiene para el ICTEX. Por lo tanto, digamos, uno vería que hacia adelante, si el ICTEX quiere ampliar su cobertura, tendría que buscar otras formas de financiación. Hay un tercer aspecto que es muy importante y es lo que estableció el Plan Nacional de Desarrollo y es que a partir de 2018 el ICTEX solo le podrá dar créditos a estudiantes que estén en instituciones acreditadas o que cursen programas acreditados en instituciones no acreditadas. ¿Cuál es el problema? Que hoy cerca del 50, entre el 50 y el 60% de los créditos, tanto en número como en monto, del ICTEX se otorgan a estudiantes en instituciones no acreditadas. Ahí el problema no va a ser del ICTEX. Es probable que desde 2018 el ICTEX no tenga una población potencial tan grande porque solo puede financiar a muchachos en entidades acreditadas o en programas acreditados. Ahí el problema es del proceso de acreditación que está siendo excesivamente lento en Colombia. La decisión del Plan Nacional de Desarrollo tiene todo el sentido desde el punto de vista de lograr la equidad, desde el punto de vista de lograr mejores resultados académicos en los muchachos que puedan salir y conseguir mejores trabajos y poder pagar sus créditos. Por lo tanto, la idea no es reducir los requisitos de la acreditación o eliminarlos. No, es mantenerlos, pero ahí el punto de política pública que hacemos en el trabajo de FEDESARROYO es cómo vamos a hacer para acelerar el proceso de acreditación, que es muy importante. Tanto para lograr que los muchachos salgan con un nivel de educación buena y tengan equidad en las oportunidades de trabajo, pero también porque sobre el ICTEX eso tiene un efecto muy importante en términos de los trabajos que van a conseguir los muchachos y, digamos, la capacidad de pago. Y por último, lo que miramos fue... Bueno, al parecer hacia adelante los recursos del presupuesto no van a ser abundantes. Entonces, el ICTEX debería buscar mecanismos alternativos de fondeo, no ser tan dependiente de los recursos del presupuesto. Ahí miramos muchas alternativas financieras. Como el sector público va a estar apretado, pues lo que debe hacer el ICTEX es tratar de ver cómo puede apalancar y traer recursos del sector privado a financiar la educación superior. Hoy en día el sector financiero privado está involucrado en otorgar créditos, pero son excesivamente costosos. ¿Por qué? Porque es un crédito a largo plazo, sin garantía idónea, donde hay un montonón de problemas de asimetrías de información. Por lo tanto, el sector privado, él solo, meterse con un crédito barato no lo hace. Por eso se necesita, de alguna manera, acompañar los recursos del sector privado con mecanismos que le hagan más atractivo meterse en ese mercado. Entonces, miramos si el ICTEX podría extender garantías en lugar de créditos, si podría emitir títulos de ahorro educativo como lo hizo en el pasado, si podría transformarse en un banco de segundo piso, en donde el crédito no se le da al estudiante directamente, sino se le da a los bancos para que los bancos a su vez extiendan créditos a los muchachos y estudiamos el tema de la titularización hipotecaria. Y nos pareció dentro de todas esas alternativas que el ICTEX debería mirar con cuidado este último mecanismo que es muy interesante. Es importante titularizar cartera estudiantil, escoger créditos estudiantiles, empaquetarlos, estructurar unos títulos financieros sobre esos paquetes crediticios, se van al mercado de capitales, los inversionistas los compran y eso le da fondeo al ICTEX para otorgar nuevos créditos. Parece bastante sofisticado. En el caso del crédito estudiantil es un poquito más difícil que en el caso, por ejemplo, de la cartera hipotecaria, donde hay una garantía, que es la casa. En el crédito estudiantil eso no existe, pero los diferentes países se han inventado mecanismos de garantías, de hacer tranches en las titularizaciones, quién lleva la primera pérdida, quién es pérdida senior, y así con muchos mecanismos que se llaman credit enhancement, pues lo que hacen es favorecer que el mercado de capitales se meta y ayude a que haya más recursos para financiar muchachos en educación superior. Yo creo que esas son las principales recomendaciones en cada uno de los temas.